Vamos a hacer ¿Cómo te puedes llorar y olvidar que eres tú la que lo hace brillar? Cuando el sol se esconde, la mira desde donde en coches se encontraban Y aunque no quiera ver, es difícil cuando hay tanta realidad Es algo que ya no puede evitar Básicamente, aquí estamos los dos La luna es allá, la planeta eres tú Yo sigo girando, buscando una luz Dentro del viento otra vez Pero aquí está allá, porque aquí estás tú Yo sigo girando, mi luz Como si fuera normal Lo intentamos y está mal Porque tú no eres capaz de dar un beso en tu mano Ya que hace falta que estés sola Tengo falta escribir sola Y es tu culpa si se descontrola Pero me pido ese espacio Ya lo intentamos y quedó vacío el espacio Contigo y las estrellas yo no puedo el espacio Conmigo tú te sueñas como un loco Te salgo Cuando te vi entre la gente, entendí de repente que los ojos están diferentes Básicamente, aquí estamos los dos Algo no soy yo Algo no soy yo Es tú Yo sigo girando, buscando mi luz Para el temprano de dentro Otra vez sobre el corazón Pero aquí está allá, porque aquí estás tú Te quedas girando, esperando mi luz Te quedas girando, esperando mi luz Te quedas girando, esperando mi luz